El turno de obra es para nuestro querido colega y amigo Efraín Castilla. Él vive en la población de Mamatojo, un sitio cercano, ya llegado a la ciudad, donde está el gobierno de Unión Libertadores de Bolívar. Él es docente, director de la agrupación de música tradicional o folclórica de aquí, de la Universidad del Magdalena. Él es un comunicador social, tiene espacios en la radio. Entonces, por favor, don Efraín, como le decimos cariñosamente, cuéntenos el proyecto de la Guacherna en la curación de Mamatojo, los procesos formativos en la Universidad del Magdalena, de manera resumida. Bueno, que habrá sido, por favor, por la invitación de las invitaciones. Bueno, mira, también no olvide, no hablamos, que soy docente también en la IA del Carmen, acá en el barrio Pescaíto. Cuando usted le está hablando de la Guacherna, y usted le decía la Guacherna, esa madre, o Vita, Vita. Se le da una aclaración, que en Mamatojo no se le llamaba así. Mamatojo se le decía toca callejera, cuando al músico nos decían, toca callejera, ya sabíamos que tocarnos, que teníamos que tocar el pita-pitán más rápido. Iba de la pita-pitán, que era más rápido. Los primeros concursos como de Guacherna, acá, que se hacían por allá en los años 50, que en una tambora de Mamatojo, y ellos llegaron motivados a Mamatojo porque le ganaron a la tambora de Mamatojo. Ellos llegaron, ganame, le ganamos, y que lo que eran los mejores, a nosotros nadie nos conocí, Mamatojo de nuevo. Encontramos, después de eso, cada vez que veníamos, los que los señores sexto, ya después nosotros, los nuevos, encontramos acá unas diferencias que no existían en Mamatojo. ¿Me permites, hermano, por favor, vamos a hacer una breve ilustración técnica musical? Una era que acá en Pescadito le hacían un canteo y el doble bajonero. ¿Cómo se hace el amor o el llamador? El llamador, ok. Es Mamatojo, no sé si es de Mamatojo, ¿verdad? Encontramos que acá quemaban la ayuda. Y nos dimos cuenta también que acá no le meten un golpe y que se le metían, Mamatojo. Entonces, esa diferencia, uno decía, pero, yo recuerdo que una vez en Ibagué, María Luisa dijo, es que la juventud quiere volar, la juventud quiere, por eso quiere experimentar cosas nuevas. Y lo que en esa época, porque éramos nuevos, nos encantó, nos gustó el... Y terminó, este doble bajonero, yo creo que esta forma de llamar Pescadito, terminó el Mamatojo. Ah, porque recordé, y esto siempre recuerdo, cuando ella nos dijo en Ibagué, no sé si la juventud quiere volar, quiere experimentar, por eso es que se ve, se nota en sus cambios. Pero, Ernesto, sí se conservó. Y hasta el día de hoy se conserva, mira que ya nosotros vamos a hacer el mamatojo, vamos a hacer el desfile de caimanes. Pero el desfile de caimanes, a veces se interpreta el caimán, pero el resto es guachera o callejera, lo que se va tocando en el desfile. Entonces, inician los precarnavales para ir a la fiesta mayor, que es a la fiesta del Santo Barón, que es el milagroso San Agatón, cuyo... Que las víperas y todos los sábados del precarnaval, los grupos se pagan frente a la iglesia y hacen lo que se conocía allá con el palo de cumbia, que antes se sentaban los músicos en el palo y se bailaba alrededor del palo de cumbia. Se bailaba y la gente tocaba allí. Eso fue el mamatojo y tuvo aportes. Porque cuando uno dice, porque había una forma diferente de tocar tambora, que nunca veíamos, uno decía, uno preguntaba, bueno, por esa forma de tocar tambora. Y una vez en Tamarameque, que fui con una universidad en Badalena, había algo parecido. Regresaba a mamatojo y pregunté, y ese golpe, yo dije, ese golpe y yo había algo parecido en Tamarameque. Y me dijeron, no, es que aquí hay familias que vinieron de Tamarameque, y se quedaron acá, aquí hay familias que vinieron de la zona de Alanares y se quedaron acá, aquí hay familias que llegaron del pueblo, y se quedaron viviendo aquí, y decían que se quedaron acá, y ellos llegaron con aportes. Se juntaron dos músicos y tres músicos y que generaron una tercera. Incluso, allá había una característica, que era que Miguel Cujeres, en Abate, cuando estaba más joven, se iba a pie con tambora desde el pescadito, estaba más poco tocando, para las vísperas de San Agafón, para el amanecer, de viernes a sábado, que era la construcción del sábado. Y ellos llegaban tocando, y nosotros, la tambora de Miguel, llegaban a tambora de San Agafón, que iban tocando desde el centro hasta allá. Todas estas músicas se juntaban en la iglesia. Y los otros, pero fuimos copiando como tambores, los ritmos. ¿Han tenido tuve, era la mamá de Germán Hernández? Germán Hernández, sí. De Lula, todos ellos, que allá llegaban. De Lula, los que empezaron con esa, mira, con ese paso de... Sí, y ese golpe, por ejemplo, que te digo yo, que no vemos que era de allá, y que lo tocaba a gente, porque fue aportes de esta maravilla. Entonces yo decía, ¿eso qué? Y yo decía, no, no, eso es tambora. Pero yo decía, eso es tambora. Sí, entonces después, cuando yo salí de Mamatoco, escuchaba los chocos, y yo decía, no se parece. Y encontrar algo parecido, pues, a la América. Y yo decía, pues, vamos ahí a Mamatoco, y fue donde investigué, y me comenzaron a decir, no, aquí llegó gente de acá, por ejemplo, Los Pargos, y vinieron, llegaron de Tamalameque, y ellos todos con músicos. Y yo decía, ah, entonces, fueron llevando diferente, en golpe. Entonces, eso es, no se ha perdido la tradición. Mamatoco es un barrio donde la música de banda es muy apreciada. Allá, para las fiestas, es la banda. Y yo tuve influencias de músicos, allá no existían las paredillas, sino las sentas, los portillos, los quipipón, y los músicos iban a enseñar al patio en mi casa, antes de tocar en la caseta de Abel Palamango. Y allá conocí, como te comentaba, el maestro Lautes Cartillo, el director de la banda, 20 Jura Repelón. Y fue donde logré ver yo, que yo veía que los redoblantes eran de cuero. No eran como los redoblantes de barcos. Y ahora que di, ah, pero es que los redoblantes son sintéticos, y esta gente tocaba con redoblantes, que eran de cuero. Y así mismo iba Pedro a ensayar al patio en la casa, pero era valleto, y entonces uno fue aprendiendo allí. Y los locales, bueno, tuvieron aportes, y el aporte que yo pescaí, fue ese que te dije yo, este doble bajón, este llamado, el llamado que hay aquí, que uno decía, no, pero aquí se tiene más veneno, porque pedía más velocidad a la huacherna. Y entonces aquí está la huacherna allá, y mira que tenemos cercanía con el colegio donde trabaja Chérez, Juan Miguel, está todo aquí mismo, es un sector muy del folclorio, desde la tradición, por lo menos hoy nos ha perdido. Muy bien. Entonces, amigos, estamos hablando todavía de un estilo muy particular en el Caribe colombiano, y en todo el país, conocido como la huacherna samaria, bueno, tiene denominaciones, yo recuerdo en los años 60, hoy hablaba con un primo, y el primero, bueno, una pequeña anotación aquí, el primero de enero, cumplió un familiar de nosotros, había un señor ha pedido Hernández, que tocaba aquí, por la esquina de esa tienda del gallo, y yo recuerdo, yo era niño, pero la huacherna que se tocaba aquí, no es ese, esa tambora a millón, fue el que tocamos. Ahorita vamos a, ahorita ya haremos aquí, alguna intervención musical, más técnica, pero estamos haciendo como, para decirle a Colombia, al mundo que nos ve, aparte de eso, maestro, cuéntenos, cómo es el proceso suyo en la Universidad de Magdalena, cómo son los procesos formativos allá, qué quiere decir, en las dos talleres, o sea, pertenecer al grupo, a los grupos folclóricos, en el campo de miro, quiere decir, que es un estudiante, que va a encontrar un estilo propio, de ejecutar la música, defendiendo mucho los dos, para que un estudiante, pertenezca a estos grupos, se están haciendo audiciones, o sea, se le da una beca, un estímulo como artista, él no va a competir, con los dos mil, él va a competir, con otro músico, que se presente, por la misma carrera, a la misma modalidad, para el calco, para ahora, entonces, ellos que tienen, un puntaje de nifes, y también se le hace, se le califica en la audición, y lo que va a decir, es quien pasó, de ese puntaje, que está con el puntaje de nifes, o en la audición, entonces, el estudiante, ese y el mismo, es la persona, que está respondiendo, por si es más, y eso lo invita, también, a ser parte, de una oferta cultural, que lo ofrece la universidad, a todo el mundo, donde los talleres, son teóricos, prácticos, no es la música, por la música, no es el baile, por el baile, el teatro, por el teatro, la pintura, por la pintura, no, no, hay partes teóricas, y hay partes que son prácticas, y aparte de esto, tienen una gran ventaja, que van a, a tener un roce, con otros músicos, del país, a través, de los eventos, de azul, y eventos, donde somos, invitados, en la ciudad, y el personaje, que hay allá, solicitando, nuestro grupo, es un guía, es bastante actividad, pero es que, el que viene de fuera, quiere conocer, el control de la región, el que va a ayudar, y eso, hay que mostrárselo, y son las guías, las que están llamadas, a defender esto, y eso, es lo que estamos haciendo, en el guía, en la tercera, preservando esto, por eso, es que de allí, también sale, un programa de radio, para divulgar, esta música, ¿cómo se llama el programa? Y en la www.radio.unimaldalena.edu.com, lo pueden escuchar, todos los sábados, domingos, y festivos, a las 10 de la mañana.